¿Cómo están amigos de Contrapunto? Hoy en el sector de medicina les traemos nuevos temas y de gran importancia. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Hugo Eduardo Carvajal. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. ¿Cómo están? Otra vez nos encontramos y ahora el tema que vamos a tocar es que es álgido para muchos de los colegas, la supuesta mala praxis médica. Agradezco el programa en esta serie de entrevistas que nos está permitiendo dar los alcances de la medicina legal y bueno, todos estos temas, vale reiterar, están en el manual de medicina legal en emergencias que los hemos presentado en este año para consideración de los de personas de salud y también para el sistema jurídico. Bueno, para que la gente en casa entienda un poco más sobre el tema, ¿qué es mala praxis? Muy bien, empezaremos definiendo qué es la lex praxis, la práctica legal de la medicina. Es el tener el arte y la ciencia médica en aplicación de la curación del enfermo. En dos aspectos, en el acto médico que es el quehacer del profesional en salud en el proceso salud de enfermedad. ¿Qué es el proceso salud de enfermedad? Comienza con el examen físico, el diagnóstico, el tratamiento, o sea, la prescripción y la proscripción, la curación, un buen diagnóstico y una buena rehabilitación. ¿Y dónde está esa testificación? En un buen manejo del expediente clínico. Entonces, si nosotros, la medicina de hecho, para comenzar, no es resultadista, es probabilística, es proceso, porque son dos seres humanos quienes se encuentran en una consulta médica, el paciente y el médico. Entonces, si entendemos eso, va a haber siempre un margen de error humano. Pero si seguimos los protocolos y las normativas, estamos hablando de una práctica legal de la medicina. Ahora, ¿qué es entonces la mala praxis? La mala praxis es el no seguir los protocolos, las guías de actuación y la normativa en este acto médico, en el proceso salud de enfermedad. Y dentro de la mala praxis son cuatro las formas que podemos dar. Primero es la negligencia del personal de salud, que es la falta de ser diligente, la flojera, la falta de profesionalidad en atender algún caso sobre un paciente o uno sobre una enfermedad. La otra tenemos la imprudencia. Su paro dice, no ser prudente al actuar en seguir la normativa cuando atendemos a un paciente. La impericia es la falta de conocimiento, la falta de destreza, la falta de actualización que nosotros aplicamos al tratar a un paciente. Y para mí, la última, que es la más importante, es la observancia a la normativa que se debe tener en cuanto a protocolos de actuación, en cuanto a normativa de actuación clínica que tiene el Ministerio de Salud y guías de actuación en cada servicio, porque eso nos va a llevar a los tres primeros. Entonces, estas cuatro formas es lo que constituye la mala praxis médica. Ahora, obviamente, tenemos que separar, habíamos dicho que la medicina al ser humana es factible de que se cometan errores. Entonces, dentro de eso describimos que los eventos adversos que son prevenidos o no, que son, que pueden causar daño, pero no son atribuibles al médico. Puede verse una reacción adversa por parte del paciente, puede haber que no haya el equipo suficiente o la infraestructura suficiente en la atención del paciente, pero no es inherente a la responsabilidad médica. Eso llamamos evento adverso. Ahora tenemos la iatrogenia, que ya sí tiene que ver con la responsabilidad del profesional de salud, pero en este caso no ha tenido la intención de hacerlo. Ha seguido los protocolos, ha seguido las actuaciones, pero a pesar de ello no ha conseguido el objetivo que él perseguía, que obviamente es curar al paciente. Tanto los eventos adversos prevenibles o no y la iatrogenia no son sujetos de denuncia por mala praxis y si lo fuera con una auditoría médica bien realizada no tendrían que seguir esa denuncia más adelante. Ahora, las cuatro formas que yo te expliqué en cuanto a negligencia, impericia, imprudencia y no observancia, sí son sujetas de denuncia ante instancias primero superiores y después de administración de justicia, porque ya son, estamos hablando de una mala praxis que va a causar daño, que va a causar perjuicio y obviamente la mala, ante la responsabilidad profesional, nosotros, cualquier profesional de salud, sobre todo el médico, tiene que tener el resarcimiento del daño ocasionado por su accionar como profesional. Bueno, y al menos en este año, a principios de año, se hubo, se estuvo hablando mucho sobre el tema de la mala praxis con el nuevo artículo que quería establecerse. Sí, el famoso artículo 205 que por un accionar del Colegio Médico de la Paz, del colega La Rea, que sólo decía médico por el año pasado, lo volvieron a profesional. Si bien se ha abrogado ese artículo, el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, sí habla de que se tiene que sancionar las conductas por negligencias inherentes a la profesión. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que a la larga, en algún momento sí se va a tener que reglamentar y sancionar las supuestas mala praxis. Se ha logrado, obviamente, con problemas de tipo social bastante importantes a principios de años, abrogar eso, pero la Constitución solicita que tengamos que reglamentar y legislar este accionar. Tengo entendido que ahora se está preparando con varios acuerdos una ley que reglamente todo el accionar en salud. Esperemos que esté todo esto porque es a diario que escuchamos los supuestos casos de mala praxis. Como les digo, con una buena auditoría médica y algunos peritajes, se establece realmente si es inherente al personal de salud o no. Ahora, obviamente, no podemos ni pensar que un colega lo haga intencionalmente. Siempre busca el bienestar de su paciente. Es un principio ético que es la beneficencia con relación al paciente. Entonces, se tendría que ver más el resarcimiento del daño que poner al colega bajo rejas, ¿no es cierto? Pero todo esto se tiene que trabajar tanto con los operadores de justicia, médicos y la participación de los pacientes también en mesas de trabajo que yo creo que lo convocarán en algún momento. Bueno, el tema de la mala praxis es un tema muy interesante porque también abarca al sector médico como los pacientes, que también tienen la responsabilidad de seguir con sus tratamientos, que no solo es un tema que tiene que ver con los médicos. Claro que ellos tienen la mayor responsabilidad, pero también la tienen los pacientes y con este tema muy interesante como es la mala praxis. Doctor, muchas gracias. ¿Cómo podemos contactarlo? Muy bien. Para cualquier experiencia en este aspecto, mi celular es el 757-888-21 y mi fijo el 647-888-21. Estaremos para poder asesorar sobre estos temas y más en cualquier momento. Muchas gracias, doctor. Y con este tema que es muy interesante, espero que haya sido de su agrado, que es la mala praxis. Nos despedimos y hasta la próxima.